de que iba a haber un juego en el estadio olímpico de la ciudad de los deportes, que es el término correcto de ese inmueble. Pues no va a haber uno, va a haber dos. ¡Ay, qué bueno! Uno va a ser el Águilas Blancas contra Pumas y otro va a ser Águilas Blancas contra Burros Blancos. Hoy estuve ahí en la presentación del equipo de las Águilas Blancas. El año que entra cumplen 50 años de haberse fundado este equipo, pero van a tener un uniforme retro. Hay que darle un reconocimiento al Politécnico. Le está invirtiendo a los jugadores, les dio proteína para que se suplementen durante los entrenamientos. Me parece algo muy bueno. ¿Y qué tal parece si en primera instancia escuchamos al entrenador en jefe de las Águilas Blancas, a Quique Zárate, quien habla precisamente de que en su cuarto año buscan tener un buen desempeño, sobre todo que sus primeros, bueno, más bien dos de sus tres partidos con los que abren temporada son contra los equipos más complicados. Efectivamente, nosotros sabemos que tenemos un compromiso de inicio de temporada difícil, porque tenemos el enfrentamiento con Pumas el 8 de septiembre, especialmente jugamos con Chapingo y luego contra Tigres, dos equipos físicos donde nosotros estamos trabajando el aspecto mental y la parte física para llegar al 100% a ese partido. No, muy motivante, ahorita que dio la noticia la maestra, pues para mí me llegó esa satisfacción y ese recuerdo, porque el último juego que jugué yo en Liga Mayor lo hice en ese estadio, contra los cóndores de los Pumas, y hoy me dan la oportunidad de dirigir a las Águilas Blancas en un juego importante de la guerra civil que va a ser realmente un lleno espectacular y un ambiente de fiesta para la familia. Ya te decía, mi querida Vianney, y fíjate que autoridades del Politécnico, el doctor Vanegas, nos platicaba que es el director del Fomento Deportivo, uno, ya revivió en todos los que son los planteles de vocacionales y bachilleres, equipos de americano, que eso es importante. Y segundo, que van con todo para que Burros Blancos y Águilas Blancas tengan este 2018 una buena campaña. Se pretende que sean protagonistas, se está dando todo el apoyo a ellos, como administración, como encargado del deporte, la instrucción que tengo del director general es apoyarlos en todo, como bien lo dijeron los jugadores, estamos dando suplementación para que estén completos, tanto atléticamente como en la nutrición, y tienen todo el apoyo por parte de nosotros para que sean protagonistas en esta Liga Mayor 2018. A mi llegada en marzo de este año, la primera misión era revivir esos intramuros, los interpolitécnicos se habían dejado atrás, y realmente las juveniles son el semillero de intermedia, de Liga Mayor, entonces lo que estamos haciendo es volver a generar esos jóvenes que vean que es el americano, que crezcan con el americano, y de ahí mismo hacer los scoutings para los coaches de Liga Mayor, acercarse y generar los propios jugadores politécnicos de ese nivel, llegar a Liga Mayor, entonces ese es el propósito, regresar los juveniles a que sean la base del fútbol americano, tan es así que estamos volviendo a sacar también la juvenil de otoño, que ya sale en octubre, el campeón de campeones que fue el CECID 4, estará participando directamente en Onefa, para sentir lo que es ya fuera del politécnico, tener un protagonismo directamente en Onefa. Y además, mi querida Daniel, el doctor Vanegas nos confirma el poli, sí quiere clásico poli UNAM, nada más que tienen que pasar estos primeros dos exámenes, a ver si el público se comporta a la altura, y ahí sí le van a decir a la UNAM, ¿qué onda? Vamos a jugar un clásico, un partido entre las selecciones poli y selección UNAM. Tarea 문. ¡Gracias! ¡Gracias!